Hola, yo me llamo Mónica Paz, tengo 12 años y quiero que la gente de Neltume sea más unida para darnos a conocer. Yo me llamo Carolina Fuentealba, tengo 8 años y quiero que Neltume sea un pueblo y tenga mucha cultura. Hola, yo soy Progresiva y yo quiero que Neltume crezca. Bueno, me llamo Brandon Aguayo y quiero que Neltume crezca tanto como en riesgos sociales y económicos. Hola, yo me llamo Mario Ignacio, quiero que digan la verdad sobre Neltume porque hay mucha gente que necesita saber la verdad. Pienso que la memoria no existe en el recuerdo, el recuerdo es quieto. La memoria es un ejercicio libre que permite construir de nuevo. Creo que existe un problema de conciencia en la sociedad y ese problema radica en la capacidad que tenemos de construir los sueños y creer que de verdad podemos cumplirlos. Uno de los sueños que me han llevado a hacer este documental son los sueños construidos en Neltume, un pueblo del sur de Chile, lleno de historias de luchas sociales y reivindicaciones. Un pueblo que fue construido con grandes ideas de solidaridad y justicia social. Yo ingreso a la lucha revolucionaria porque en todos los lugares la explotación que había era inmensamente grande. Llega el Pepe de Carranco, él nos explicó por qué se habían tomado el fondo y que necesitaban apoyo y andaban viendo si es que se podían tomar Neltume y si es que nosotros estábamos en condiciones de apoyarlos. Queremos que eso fuera un complejo dirigido por los trabajadores con la intención de que hubiera control obrero de la producción. Vecino, vecina, hoy a las 15 horas están todos invitados a participar de la exhibición de la película sobre la historia de Neltume. Sí, hoy a las 15 horas. Vamos a armar una tele con una película antigua de acá del pueblo Neltume, donde se muestra el proceso del Complejo Madriero Campecún y que es uno de los más importantes movimientos que se ha dado en Chile del movimiento obrero campesino. Dejo yo mi canción Mientras más juntos estemos Mejor será nuestra acción Aquí va la despedida Como bonito del romero Los campesinos unidos Seguro que no haremos Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente hasta las 16.30 horas de hoy 11 de septiembre de 1973 en el Ministerio de Defensa Nacional Entonces sí que será cierto que los trabajadores con los soldados los marineros los carabineros los suboficiales y los oficiales anticolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército el ejército del pueblo El Pepe llega y se para no me acuerdo si fue arriba de la tranquera o en la subidita que tenía el retén y le dice compañeros carabineros y ráfaga y ráfaga y ráfaga y ráfaga durante no sé dos horas tres horas como a las tres y media de la mañana el Pepe con el Luca y el Joaquín deciden levantar en la casa porque se habían hecho intentos de quemar el retén y el Pepe después paró porque había niños y las mujeres de los Paco adentro a mí la experiencia en el Tume del 73 y del complejo lo que me deja como cosa clara absolutamente clara es que la lucha del pueblo unido es lo que cambia las cosas durante los años 80 en el Tume fue escenario del sueño de unos jóvenes idealistas el sueño de liberarnos de la dictadura en que vivíamos no era este grupo el que definía la guerra en Chile no este era el germen de lo que iba a ser el ejército revolucionario del pueblo sumado no es cierto a una serie de otras de otras orgánicas militares como la guerrilla urbana la guerrilla semidural y estos grupos que se iban a instalar en diferentes zonas de la cordillera digamos en apoyo a esta que iba a ser el ejército o sea que iba a ser la iniciativa central en el Tume era como lo central la nieve la nieve nos inmovilizó varios días porque nevaba nevaba llovía nevaba llovía y me acuerdo que hubo una semana que estuvimos cinco días digamos todo el día y noche en la carta sin moverme salir a mearnos la resistencia organizada por el MIR crece como nunca había crecido era más explosiva y no teníamos la capacidad para poderla conducir organizar transformarla en una resistencia política militar me tocó el destino de vivir esta cosa y estoy orgulloso de eso de ti de mis compañeros de todo de todo lo que vivimos oye ¿qué significa en el Tume? en eso estamos hay que preguntarle lo que se por más que nosotros ya Chocuenco sí que sé ya o es agua y Chocuenco es amarillo cuando llegué en el Tume esperaba encontrar en alguna parte las ideas revolucionarias que antaño vivieron en los corazones de la gente a los días de estar preparando esta película la gente no recordaba ni quería recordar la gente tenía miedo pensé que todo estaba perdido hay cosas que uno como familia o como persona yo pienso que no se puede es tanto el dolor y cosas de ellos personales que les pasaron que ellos no lo quieren decir ya porque sea una persona extraña o algo así porque a mí me costó mucho que mi abuelo a mí me contara la verdad porque me dijera qué es lo que le había pasado entonces las cosas a mí en lo personal yo no sé igual soy un poco reservada en el tema porque a mí por lo menos mi papá nunca me ha dicho lo que aparte de que lo tomaron preso lo detuvieron y todo eso no me interesaba o sea la historia de fondo lo que ellos vivieron porque como ella dice ella sabe una historia otro dice otra historia y todos ven desde el punto de vista que sus padres lo vieron pero busqué una y varias veces una gota de las almas de los que soñaron y la encontré entre la montaña y el cielo y es que los sueños están los niños con su íntegra conciencia llegaron primero y mi sueño es que todas las historias antiguas que sean nuevamente abiertas para NETUBE quiero que NETUBE sea más conocida en todo el mundo quiero que no se discrimine el pueblo que salgamos adelante unidos quiero que NETUBE se me ha reunido para que se pongan lo que pasó en los años anterior soñábamos con el pequeco cuando veníamos subiendo al destacamento algún día vendremos con los hijos y los nietos y recorrestaremos y cuidaremos la montaña la vida los bosques las aguas que son de todo o sea que NETUBE llegue a ser la comunidad que nosotros aspiramos que iba a ser ese sería mi sueño para NETUBE y la lucha solo se hace con esfuerzo con sacrificio y con voluntad y con honestidad y con valentía por qué no decirlo también NETUBE